Oiga Paula y sigamos hablando del calor, está como para ir a panse ¿no? Ay que rico, la agüita fría Todos estos días sería un buen plan Pues le cuento que en Cali la delegación rumana que participa por estas temporadas o por estas horas del Encuentro Mundial de Culturas Populares visitó el Ecoparque de la Salud y se sorprendió por la diversidad del ecosistema Gigi, aunque en el viejo continente hay países excepcionales Los europeos disfrutan mucho de los atractivos naturales de nuestra ciudad El certamen culmina mañana sábado pero deja vivencias como esta que cada delegación se lleva un recuerdo pues por supuesto de nuestra región En primer lugar y el más importante son los mosquitos Los que tenemos nosotros creo no son tan malos, ¿sabes? La segunda es tal vez la música que escuchamos cada día en tu país En nuestro país eso no sería posible, solo si quieres poner algo en tu casa, ¿sabes? Pero en las calles no Y la tercera es la naturaleza, muchos árboles, ¿sabes?